En general, así está Canarias, seca. A pesar de las inesperadas gotas que nos caen estos días, el panorama en presas y en embalses sigue yendo a peor. En Tenerife, con emergencia hídrica declarada desde mayo, esta presa de los Realejos está tan solo al 13%, una situación que se repite en el resto de la comarca norte. También tiene unos niveles bajos de almacenamiento, está en torno al 22% de almacenamiento. Hay medidas ya en marcha. La incorporación de aguas residuales, por ejemplo, de la depuradora del Valle de la Orotava, pues tiene un plazo de ejecución de ocho meses. En Gran Canaria, en su cuenca sur, cinco de los grandes embalses están secos o también casi en un cero técnico. Esta es la presa de la Sorrueda. Mientras, el panorama no es mejor en el resto de islas. En la Gomera luce así la Mulagua, en Hermigua, un raquítico 3%. Esta es la de Izcaüe, la de Chejelipes, otro secarral al 1%. Es el hierro, en todo caso, la balsa que tiene en frontera la que presenta mejor aspecto. Digamos, estamos más o menos aproximadamente a un 60% de capacidad, de la capacidad total que tenemos. Con las administraciones tratando de hacer lo indecible, solo queda optimizar los recursos y esperar a que llueva. Gracias. 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 Gracias.